Segunda edición de la Feria de Transformación Digital FECDI 2024. El evento auspiciado por Joven Club tendrá lugar los días 22 y 23 de mayo en la ciudad de Cienfuegos y abrirá un espacio a las rondas de negocios, exposiciones, conferencias, soluciones informáticas, servicios de gobierno y comercio electrónico, ciberseguridad, automática, robótica y contenidos digitales en beneficio de la ciudadanía. Segunda edición de la Feria de Transformación Digital FECDI 2024. Activando el futuro digital.